Aquí seguimos con más contenido en República de la Verdad y luego de hablar de teletrabajo, señores. Me acompaña un caballero a quien también conozco. Sé que es un hombre muy trabajador, que viene de abajo, muy de abajo, y aún así esto no ha sido obstáculo para que él crezca profesionalmente y personalmente también. Él es Corpus Montero y actualmente es presidente del Círculo de Reporteros Gráficos. Viene acá aceptando nuestra invitación y de verdad que me honra. Gracias por estar aquí, Corpus. Tú sabes que la pandemia nos obliga, pero te abrazo. Igual, igual. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que te lo agradecemos. En nombre del Círculo de Reporteros Gráficos y todos los reporteros gráficos a nivel nacional, estamos aquí para hablar de mi gremio. Sobre todo eso. Me gustaría saber de entrada qué es lo que más está afectando a los reporteros. A veces vemos, y eso es normal, la gente dice, pero qué maleducados son estos camarógrafos, Dios mío, que no entienden qué tal cosa. Porque cuando viene, por ejemplo, en el caso reciente de Antipulpo, que estábamos todos matándonos para tratar de obtener una declaración, esto siempre ocurre. Y los reporteros gráficos, dígase los camarógrafos, son de los que más riesgo corren. Hay un tiroteo y tienen que seguir grabando. Hay que entrar a grabar una sala de un hospital donde hay ciertas cosas de salud y hay que entrar. Entonces, me gustaría, Corpus, que tú, no sé, me hables un poquito de los riesgos que en este momento de pandemia están enfrentando los reporteros gráficos. Lo primero es que nosotros somos quienes estamos siempre en la línea de fuego. ¿Qué significa línea de fuego? La línea de fuego es donde está el peligro, donde está el peligro. Los tiroteos, las huelgas, en este caso las pandemias, la pandemia, los hospitales, que tenemos que estar día a día, día a día, dentro de los hospitales, haciendo nuestro trabajo, como nos manda la ley. Ahora bien, los reporteros gráficos estamos en una situación difícil. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos reporteros gráficos postrados en una cama porque no tienen cómo susistir, porque algunos no tienen seguro médico y muchísimas muchísimas cosas que nos faltan a nosotros. Están, o sea, cuando tú dices que están postrados en una cama, es que dieron ya lo mejor de sí y de repente ahora son desechos. Desecho. ¿Por qué? No tenemos pensión. ¿No tienen pensión? No tenemos pensión. Nosotros tenemos un sinnúmero de reporteros gráficos que necesitan que nos escuchen, que las autoridades nos escuchen y nos presten atención. Porque tenemos reporteros gráficos que han trabajado en los medios de comunicación por más de 30 y 40 años. Y entonces luego se queda, los cancelan o renuncian y al final se quedan a mano pelada. Por ejemplo, Corpus, en estos días, en esta semana, yo creo que si no me equivoco fue el lunes, el gobierno anunciaba que ya dos millones de dominicanos fueron incorporados al seguro familiar de salud de Senasa. ¿Los reporteros gráficos tienen seguro médico? Los que no están trabajando, sobre todo. Mira, Patricia, los que no están trabajando no tienen seguro médico. No tienen seguro médico. Y ese es uno de nuestros llamados. De hecho, estamos haciendo acercamiento con las autoridades del Seguro Nacional de Salud para que nos presten atención y nos doten de esos seguros médicos a esos reporteros que no están trabajando y a veces no tienen el dinerito para ir a una clínica sin seguro, porque tú sabes lo que implica ir a un centro médico sin seguro médico. Y ahí se le complica un poquito más su estado de salud y su estado de vida. Mira, otra situación. Ojalá que este llamado que tú haces aquí en República de la Verdad se ha escuchado y sobre todo, yo sé que la gente de Senasa monitorea este programa, que alguien se acerque o tú ir también como presidente del Círculo de Reporteros Gráficos a esa principal que está ahí en la Tiradentes con 27, a ver cómo se puede formalizar un acuerdo que beneficie a los reporteros gráficos. También está otro tema que yo sé que les afecta. Tal vez a ti ahora mismo se te escape, pero el tema salario. ¿Cómo va eso, señor Corpus Montero? Mira, el reportero gráfico en este país es muy mal pago. ¿Es mal pago? Muy mal pago. Corpus, ¿tú trabajas como camarógrafo? Sí, yo trabajo como camarógrafo. Pero a pesar de yo trabajar como camarógrafo, yo soy reportero gráfico y yo vivo lo que vivimos todos porque no tenemos un buen salario. Entonces yo le pido a los directores de medios que revisen los salarios de los reporteros gráficos. ¿Tú crees que se puede pagar un poquito mejor? Se puede pagar un poquito mejor. Se puede pagar un poquito mejor. Porque como te decía al inicio de la conversación, nosotros somos los que estamos en la línea de fuego. Sí. Cuando hay el problema, el reportero gráfico es que estás en el problema. Nosotros somos los ojos del mundo. O sea, lo que se produce aquí lo ve el mundo entero por nosotros, que somos los reporteros gráficos. Y una pregunta. Hay quienes dicen que un camarógrafo, ¿es lo mismo un camarógrafo que un reportero gráfico? ¿Es lo mismo antes que nada? Bueno, hay una pequeña diferencia. Realmente somos los mismos, pero hay una pequeña diferencia porque el camarógrafo de estudio está en la planta televisora, pero nosotros estamos en la calle. Ahí nada más la diferencia, pero somos camarógrafos. Ah, ya, ok. Sí comprendí. Está el tema también educación. Hay muchos jóvenes y también ya adultos que deciden estudiar o aprender con la práctica simplemente. Alguien le enseña a manejar esos equipos, esas cámaras de videos. Entonces, a veces están en el bachiller, dejan la escuela porque ya se ven obligados a tener que buscar el sustento de su familia. A veces se casan, a veces una chica le sale embarazada y son responsables. No, espérate, y de repente comienzan a ganarse esos dos pesitos y ya tienen sustento poquito, pero tienen su sustento. Pero entonces deja el estudio. No estudia más. Y no se hacen ni bachilleres, a veces los que lo logran no ingresan a la universidad. Quisiera saber si tú como presidente del círculo de reporteros gráficos tienes en plan, no sé, no sé, Infotep, no sé, qué otro. Está el ITLA también, no sé. Hay varios centros con los cuales ustedes, no sé, puedan ayudar a la formación de estos muchachos. Sí, sí. Precisamente estamos haciendo un acercamiento con lo que es el ITLA. Ah, con el ITLA. Con el Infotep. Instituto Tecnológico de las Américas. Y no se nos quedan universidades, también. No se nos quedan universidades. ¿Por qué? Porque el reportero gráfico debe profesionalizarse, debe aprender, debe estudiar, porque cada día se viven desarrollando temas y vamos avanzando, vamos avanzando. Por tanto, estamos haciendo acercamiento con esas instituciones para hacer yo una especie de acuerdo para buscar facilidades, porque un reportero gráfico no puede pagar una universidad. No puede. No puede. Pero está la UAS ahí. Está la UAS. Pero entonces se complica el horario. Se complica el horario. Tú sabes lo que implica. Sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, por esa razón nosotros estamos haciendo una serie de visitas a esas instituciones, no han recibido alguna, las otras no tienen cita para cierto tiempo, para formalizar, que es yo, un pequeño acuerdo para buscar facilidades para los reporteros gráficos, para que el reportero gráfico se prepare. ¿Ustedes también se han acercado al Colegio Dominicano de Periodistas? Sí, sí, sí. Hemos tenido acercamiento con ellos, que de hecho vamos a trabajar en conjunto. Mercedes, creo que se llama. Mercedes Castillo. Vamos a trabajar en conjunto para lograr muchas cosas que necesitamos. En este momento. Corpus, y con este cambio de gobierno, ¿qué tiempo tú tienes en el cargo, antes que nada? Yo tengo menos de un mes. Ah, pero es que tú te decías. Ay, padre. Yo asumí el 22 del mes pasado. El 22 de noviembre. El 22 de noviembre. Pero yo asumo la presidencia del Círculo del Reportero Gráfico con una responsabilidad. ¿Y cuál fue esa responsabilidad? Mi responsabilidad es buscar mejoría, tocar puertas, acercarme donde tenga que acercarme para buscar mejoría para los reporteros gráficos. Los reporteros gráficos debemos unirnos más, apoyarnos unos a los otros. No criticarse. No criticarnos para poder lograr nuestro objetivo. Me encantaría saber un poquito más de ti, entonces. Yo sé, yo, alguien me dijo, bueno, Julio Caraballo era lo que me estaba diciendo. Mi amigo Julio. Julio Caraballo. Yo lo amo a Julio Caraballo. Él me estaba diciendo, óyeme, este muchacho que viene, no, 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 era de la Siena. Él me mencionó un sector de esos que son populosos. Me dijo, óyeme, ese tipo que lo conozco yo viene de abajo, de abajo y se ha ido luchando, ha ido formándose. Y mira, logró ser presidente del Círculo de Reporteros Gráficos. Me encantaría que hables un poquito de tu historia, ya no nos queda mucho tiempo, pero es bueno porque puede servir de inspiración para otras personas, para otros jóvenes que no tienen que ser reporteros gráficos, pero que tal vez están en una condición económica muy difícil y lo ven todo gris, no ven una esperanza. Primero, ¿quién es Corpus Montero? ¿Cómo se involucra en el mundo de la comunicación? ¿Y qué te impulsa a ti a, qué sé yo, a representar tu gremio? Mira, yo, primero, yo soy, yo vengo de un campo, yo vengo de las matas de Falfán. Ay, mi amor, eso es San Juan. A ustedes no le gusta que le digan San Juan. No, no, eso no, en mi caso eso no tiene que ver. Yo emigro a Santo Domingo. Ay, emigras a Santo Domingo. Cuando me llego al sector La Ciénaga, Distrito Nacional, de ahí sigo estudiando, vengo de mi campo, sigo estudiando acá, me hago bachiller, ingreso a Infotec, en Infotec. La casa de muchos. Infotec, me formo como profesional de la televisión, y ahí, luego de formarme como profesional de la televisión, entro a los medios de comunicación. Sí. Bueno, al entrar a los medios de comunicación, me fue interesando el tema, me interesa el tema, me integro al gremio, el gremio me da la oportunidad, en dos ocasiones fui secretario general del gremio, y en esta ocasión los reporteros gráficos confiaron en mí, votaron unánimemente, unánime, para que yo lo presida. Y aquí estoy representándolo, y no les fallaré. Y no les fallarás. Así, amen que así sea, recuerda Corpus que hay una frase que es muy icónica, no es cómo se empieza, sino cómo se termina. ¿Qué tiempo se dura en esa presidencia? Sí, dos años. Dos años. Dos años. Sabemos que el camino es un poco tortuoso, pero creo que tocando las puertas debidas, insistir, hay que insistir mucho, creo que se puede lograr muchas cosas. Así que yo te deseo todo el éxito del mundo, espero que tu gestión sea admirada por tus compañeros, quienes te dieron la confianza para que los representes, y de verdad que me siento muy orgullosa también porque nos hemos encontrado en la calle trabajando, cogiendo lucha, ustedes saben, amigos, así que de verdad que bueno que estás ahí, y ojalá de todo corazón que hagas un excelente trabajo. Esta entrevista ha llegado a su final, a los amigos televidentes, les agradezco infinitamente todo el apoyo que nos brindan y que estén ahí con RNN Canal 27, les pido que sigan apoyando toda esta programación. Les recuerdo, Corpus, que a pesar de todas las dificultades, adversidades, la vida es bella. Muy bella. Y que si Dios lo permite, nos la encontramos mañana viernes en otra entrega de República de la Verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!